hola amigos hola amigas estamos acá otra vez más con otro vídeo muchas gracias por su presencia desde el otro lado de la pantalla que dios los bendiga grandemente poderosamente en el nombre de su santo hijo jesucristo nuestro señor la importancia del antiguo testamento verdad central el antiguo testamento es la revelación del padre constituye un organismo coherente e integrado enfocado sobre un único y gran tema la redención sirve asimismo como contexto para el nuevo testamento los objetivos uno conoce como dios estableció el escenario para la salvación del hombre dos valorar el antiguo testamento como registro de la santa bondad de dios útil para el día de hoy y tres aplicar a la vida los principios bíblicos establecidos el antiguo testamento el antiguo testamento es la historia de dios caminando en una relación de pacto con su pueblo el señor manifiesta su carácter a través de la revelación de un plan continuo y unificada basado en la vida y obra de cristo quien es la personificación de los propósitos de dios para confirmar las promesas hechas a los padres romanos 15 verso 8 la palabra la palabra la palabra testamento proviene del hebreo berit y del griego diateke significa pacto Hebreos 7.22 Éxodo capítulo 2 verso 24 Se le antepone la palabra antiguo para distinguirlo del nuevo El antiguo pacto fue celebrar con Abraham y su descendencia fiel. Génesis capítulo 15 versos 1 al 18. El capítulo 17 versos 1 al 19. Renovado bajo el liderazgo de Moisés. Esos 24 versos 3 al versos 12. El Nuevo Testamento es la alianza del Evangelio. Es sellada con la sangre de Jesucristo. Se revela una interconexión entre ambos testamentos que se mantiene sin variantes en cuanto a propósito a lo largo de los siglos. Los escritos del Antiguo Testamento no solo registran la progresiva revelación de Dios, sino que también describen la respuesta del hombre a esa revelación. Una respuesta a veces obediente y en demasiadas ocasiones desobedientes. Existen por lo menos cuatro aspectos en los que puede observarse la importancia del Antiguo Testamento. Uno, es importante por su autor. Nota complementaria. Uno tiene que recordar que la escritura en griego grafe, escrito, que estaba disponible para Timoteo cuando Pablo escribió en el Antiguo Testamento. Toda ella, el Antiguo Testamento completo era inspirada, fue producida por Dios. Dios es el autor y sustentador de toda la revelación hebreos 1.1. Por medio de ella, se nos muestran acontecimientos que jamás podrían haberse descubiertos por esfuerzos humanos. El Señor expresa sus acciones, intenciones, sentimientos y motivaciones para nosotros por medio del Espíritu Santo. Y estos quedan de manera escrita en el Antiguo Testamento. Las escrituras constituyen la fuente judio-cristiana. Esta fe no se basa en mitos, ni leyendas, ni conjecturas o ideas humanas, sino en un Dios verdadero que se revela y se relaciona con el hombre. Los relatos del Antiguo Testamento son históricamente exactos y verídicos. Y por medio de ellos, el Eterno comunica su voluntad y sus propostos a la humanidad. El Antiguo Testamento, la palabra de Dios en un sentido único, es en sí mismo el milagro más notable de los siglos y ostenta su propia evidencia de su origen sobrehumano. Dos, es importante, el Antiguo Testamento es importante por su contenido. El Antiguo Testamento no es un libro muerto que habla de gente que vivió hace mucho. Es más bien un libro viviente que tiene que ver con usted y conmigo. Nos dice lo que Dios hacía con otras personas en otro lugar, en otra época. Pero también nos comunica su mensaje a usted y a mí. En el aquí y ahora, la revelación divina que registra el Antiguo Testamento fue comunicada en dos formas principales, por obras poderosas y por palabras proféticas. Estas dos formas de revelación están unidas en forma indisoluble. Las obras de misericordia y de juicio, con las cuales el Dios de Israel se dio a conocer a su pueblo elegido, no habrían podido llevar su mensaje apropiado si los profetas no se hubieran interpretado. Los portavoces del Altísimo recibieron y comunicaron su palabra. Esta interacción de obras poderosas y palabras proféticas en el Antiguo Testamento explica por qué la historia y la profecía están tan extremezcladas a través de sus páginas. A lo largo de la historia veterotestamentaria se hace evidente la intervención de Dios a favor de los seres humanos en medio de las grandes crisis por las que atravesaban. En cada página se preservan tipos y figuras que ilustran grandes verdades espirituales como anticipo del plan redentor. El Antiguo Testamento era la Biblia que los apóstoles y otros predicadores de la Biblia en los primeros días del cristianismo llevaban consigo cuando proclamaban a Jesucristo como el Mesías, Señor y Salvador divinamente enviado. Ellos encontraron en estas escrituras el testimonio claro de Jesucristo y una plena exposición del camino de salvación a través de la fe en él. 3. Es importante, el Antiguo Testamento es importante por el concepto que tenía Jesús del Antiguo Testamento. En términos generales podemos decir que el Antiguo Testamento expuso los preparativos de los cuales el Nuevo Testamento sería el cumplimiento. 4. Fue la semilla y la planta de la cual el Nuevo Testamento sería el glorioso fruto, precisamente porque Jesús de Nazaret cumplió lo que predijo el Antiguo Testamento. 5. Su vida y sus obras poseyeron absoluta intimidad, no reduciéndose a ser nada más que un maestro como tantos otros. 6. Para Jesús es importante resaltar en su enseñanza y por medio de su vida práctica que él era el cumplimiento de la profecía dada en el Antiguo Testamento. 7. Por lo tanto, su vida y ministerio giraron alrededor de la enseñanza de los escritos antiguos. 7. En los días de Cristo hubo escuelas rabínicas que tenían su propia interpretación de la palabra y rebalanzaban entre sí por conceptos doctrinales que dictaban mucho de la idea original. 8. Jesús, en cambio, Jesús, en cambio, apeló directamente a las escrituras y las controversias para determinar la verdad. 9. Él tenía un alto concepto del Antiguo Testamento al otorgarle autoridad divina y al citar cada una de las divisiones, la ley, los profetas y los salmos. 9. El Señor acepta como verdadero muchos de los relatos del Antiguo Testamento, habla acerca de Noé y el diluvio, de Sodoma y Gomorra, de Jonás, de Salomón. 10. Al principio de su ministerio a lo largo del mismo y al culminar su obra en la cruz. 10. El Maestro comprendió su misión a la luz de las profecías del Antiguo Pacto y Haciosos de Él para dar validez a su misión, sus palabras y su obra. 11. Reprocha a los que no creen su palabra. Corrige a los que malinterpretan su sentido. 11. Jesús se identificó como la persona central a la que hacían alusión las escrituras y el cumplimiento de ellas. 11. El Antiguo Testamento es importante por su utilidad para la iglesia. 11. El Antiguo Testamento es útil porque cumple por lo menos cuatro funciones. 11. La enseñanza. 12. La reprensión. 13. La corrección. 14. La instrucción en justicia. 14. A esto Pablo le agrega en Segunda de Timoteo capítulo 3 verso 15 que el Antiguo Testamento nos puede hacer sabios para la salvación por medio de la fe que es en Jesucristo. 15. El Antiguo Testamento fue considerado palabra de Dios también por los seguidores de Jesús. 15. Fue esta escritura el punto de referencia que dio formación a los nuevos conversos, tanto judíos como gentiles, que aceptaron la vida en la obra de Cristo. 16. El libro de los Salmos se convertiría en el primer himnario de la iglesia. 17. Era la guía para la adoración, la alabanza pública y privada. 17. Los apóstoles lo aceptaron, aceptaron para dar autoridad a sus enseñanzas, presentaron sus escritos como verdades básicas para mostrar la picaminosidad del hombre, la santidad de Dios y la seguridad del perdón del pecado. 18. A pesar de los cambios que ha sufrido la sociedad moderna y de los grandes avances en muchos ámbitos, la información que encontramos en el Antiguo Testamento sigue vigente. 19. Sus principios aún tienen validez y el creyente no debe pasarlos por alto si desea agradar a Dios. 19. Philip Comfort menciona a Northrop Fryer quien afirma, los escritos bíblicos ocupan el extracto más bajo en la enseñanza de literatura. 20. Deberían ser enseñados muy temprano y a mucha profundidad para que se vaya al fondo de la mente, 20. Donde todo lo que viene después se pueda apoyar. 21. Philip Comfort en el origen de la Biblia. 22. Conclusión. El Antiguo Testamento detalla para todas las generaciones el registro de la actividad divina a través de las edades. 22. Su mensaje puede ser difícil de entender y aceptar, sin embargo, si Dios se ha revelado en esta parte de las escrituras, 23. Entonces su mensaje no es obsoleto ni carece de relevancia. 23. Las enseñanzas del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto, 24. Son útiles para tener un conocimiento equilibrado que nos conduce a Jesús. 24. Uno de los resultados trágicos de separar o descuidar esta parte de la Sagrada Escritura es perder una buena parte de la Cristología. 25. Es decir, la doctrina de Cristo, la obra de realización por medio del ungido de Dios, 26. Fue proclamada con anticipación, con gran frecuencia, con intensidad y con unanimidad en cada una de sus líneas. 26. Descubrir las verdades del Antiguo Testamento no es como tropezar una piedra. 27. Más bien, es como hallar un gran tesoro. 27. Valoremos esta parte de la revelación. 28. Adicuramos el hábito de leerla y de profundizar en sus estudios. 28. Sus principios siguen vigentes y aún son necesarios. 29. Fuente Libro de Estudio Asamblea de Dios México. 30. Doctrina en el Antiguo Testamento. 30. Muchas gracias. Dios los bendiga grandemente. 30. Ok. 31. Hasta la vista. 32. Bye, bye.